Música Mira Lore, pásate para acá y vamos a entrar aquí a la vecindad aquí es donde yo vivo prácticamente el famoso 13 de Tepito el 13 pero la vecindad como tú podrás ver así es la mayoría de todas las vecindades de aquí de Tepito de las entrañas Música aquí viene muy gente, muy trabajadora muy honrada que nada más sale a chambear en fin de semana Música ¿Qué es eso que identifica una vecindad? ¿Cómo se vive? El entrar y sientes la vibra del barrio de la gente, de su gente el arropamiento, el cómo son cómo te tratan principalmente en cómo entras y te da un aspecto de barrio de barrio, de Tepito, lo que es Tepito aquí si estás en Tepito, en una vecindad que es de verdad, podrás ver acá el altar como todas las vecindades la mayoría de vecindades siempre tenemos un altar a la virgen al señor de Chalma Música son pasillos muy estrechos y vamos más para dentro de la vecindad y si te das cuenta pues este toda la gente se construye su su casa su casita Música Música como podrás ver mira y aquí ya cuelgaste las ingenias el chiste es ocupar entre menos espacio ocupes en una vecindad de Tepito mucho mejor y aquí si es Tepito 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 dentro de una vecindad Música vente Lore te voy a mostrar aquí un ratito de lo que hacemos nosotros que es este echarnos un famosísimo juego de la poliana ¿cómo estás hermano? venimos a echar la polianita un ratito hola hola a todos te explico el juego adelante puedes venir a checar cómo está el juego cómo está la onda ¿qué es esto? carnales dale una explicación hermano esto es como policías y ladrones ¿no? tienes cuatro fichas en tu casa tienes que dar la vuelta con tus cuatro fichas hasta llegarlas aquí y es cuando ganas como podrás ver Lore aquí se apuesta de todo estamos en el barrio el barrio y aquí se apuesta de todo las puestas son desde un peso hasta lo que hasta la casa hasta la casa hasta la casa sí bien te la llevas te la llevas estoy con la banda Lore te la llevas